qué tal amigos sean bienvenidos el día de hoy traemos un vídeo muy importante para ustedes es de cómo configurar IAPE 2024 y banca móvil vcp en equipos con root en este caso tengo un samsung a51 colegas que les voy a mostrar que está la última seguridad probablemente si ustedes lo suben hasta la última seguridad el método les va a funcionar en este caso viene android 12 13 y 14 funciona normal pero también puede probar en 11 colegas ya que yo no he probado pero también funciona entonces los archivos son únicos son de paga como les repito ustedes si es que necesitan pueden escribirme whatsapp pero yo les voy a mostrar acá el dispositivo que tiene el binario 8 ustedes pueden ver ahí y también tiene android 13 este es un a51 y vamos a hacer el proceso correctamente colegas primero lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tener los archivos obvio porque si no nada nos va a funcionar listo yo ya lo tengo acá una carpeta en el dispositivo en este caso lo tengo acá en esta carpeta y tengo varios archivos como ustedes pueden ver voy a instalar primeramente lo que es el magis 24.2 para hacer el proceso listo por aquí entonces vamos a instalar lo que es magis 24.2 para hacer el proceso como les vuelvo a recordar este método funciona en dispositivos si ustedes pueden probar en android 11 yo no he hecho pero si funciona muy bien en lo que es android 12 13 y 14 listo ya lo abrimos entonces el magis ojo mi gente tienen que rotear el dispositivo con chimera autorrute o con cualquier forma parcheando el bot no importa pero tienen que rotear de esa forma colegas tiene que estar rotear el dispositivo listo y acá tenemos lo que es magis es el contorno de magis y tiene varias opciones en la parte de abajo voy a ir a la opción de módulos voy a dar instalar y acá pues nos va a pedir flashear unos archivos zip que yo les voy a mostrar a continuación listo por ejemplo voy a dar el paso 1 y acá me dice instalación file es decir que nos instaló que hacemos para eso vamos nuevamente a instalar y acá vamos a instalar magis delta colegas este magis delta viene en zip ojo y nos vamos a dar cuenta que si normalmente nos va a pasar vamos a esperar ahí ustedes pueden ver está sin ningún tipo de problema se va a flashear listo una vez que hayamos pasado este magis delta en zip lo que vamos a hacer es reiniciar el dispositivo listo yo voy a reiniciar acá por ejemplo porque ya se flasheo listo colegas como ustedes pueden ver y acá el dispositivo se nos ha encendido sin ningún tipo de problema entonces vamos a ir nuevamente a magis que es el siguiente paso vamos a ir a ver por aquí tenemos magis pero antes de eso vamos a esperar que nos aparezca magis delta es decir el magis de color rojo vamos a esperar ahí ya lo tenemos en modo fantasma lo damos un clic ahí listo entonces lo damos en aceptar y el automáticamente ya se actualizará y se instalará listo vamos a esperar como ustedes pueden ver ahí está se llama kit sony más ese archivo también está dentro de todos los archivos que vamos a tener colegas listo vamos a esperar un momento más y listo y lo tenemos vamos a entrar en este magis porque acá es donde vamos a hacer toda la configuración listo y lo tenemos vamos a módulos nuevamente instalar y aquí vamos a empezar a instalar los pasos en este caso voy a mi carpeta donde tengo los pasos acá voy a flashear paso 1 y como tú puedes ver sin ningún tipo de problema se me va a empezar la instalación no es como al principio que no nos dejó pero acá ya está dejando sin ningún tipo de problema listo vamos a volver nuevamente vamos acá nuevamente vamos a flashear lo que es el paso 2 aceptar listo volvemos vamos acá nuevamente al tercer paso paso 3 y aceptar listo esperamos una vez flasheado los tres pasos volvemos hacia atrás así les tienen que quedar colegas de esta forma los tres pasos y vamos a volver y acá lo que vamos a hacer ir ajustes vamos a ir a la opción de system ls host acá damos un clic y reiniciamos el dispositivo listo vamos a reiniciar entonces listo como ustedes pueden ver ya reiniciar el dispositivo entonces vamos a ir nuevamente a lo que es maíz ojo al color rojo y vamos a abrirlo vamos a ir acá entonces listo ahora vamos a ir nuevamente a ajustes y acá en la parte de abajo vamos a activar lo que es la opción si lo damos ahí vamos a activar maíz hay y acá vamos a configurar lo que es la lista de negación como ustedes saben esta lista es para seleccionar las aplicaciones que necesitamos excluir derrot lo marcamos ahí vamos a buscar y ap ya lo tenemos listo volvemos ahora voy a desactivar la parte de arriba nada más y voy a reiniciar el dispositivo nuevamente reiniciar y esperamos colegas listo entonces ya por aquí estamos nuevamente en el dispositivo en este caso ya hemos hecho la configuración correcta ahora sólo queda probar si ha funcionado el método listo ya ha hecho todas esas configuraciones vamos a ir a ver si probar si funciona voy a esperar un momentico ahí para ver si funciona colegas listo como tú puedes ver ahí se nos ha configurado correctamente sin ningún derrot entonces ya tenemos funcionando nuestro ya en dispositivos roteados vamos a ir a probar en lo que es vcp acá igual colegas ya no está funcionando normal entonces eso sería todo lo que es este vídeo los que quieran los archivos pues pueden escribirnos a nuestro telegram o whatsapp que dejaremos la descripción para adquirirlos recuerden que este vídeo nada más es con fines educativos y no altera nada de ninguna aplicativo ni nada mi gente nos vemos en un próximo vídeo